Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y espero que ustedes se encuentren de la misma manera que yo. Pues ya han pasado varios días desde que no subo video y pues hace dos días intenté subir un video, pero pues no me fue posible porque fui a intercambiar mi Redmi 8A por un Motorola G7 Power. Obviamente di un poco de dinero al favor, al favor de la otra persona, pero bueno, eso de la historia de cómo lo cambié, pues lo diré al final del video. Y pues si es alguno le interesa se queda hasta el final y si no, pues se va, no más, ya dejo avisando. Entonces bueno, y pues este video trata el Motorola G7 Power si es que vale la pena todavía en 2021. Pues eso es lo que veremos en este video, así que si quieres saber la respuesta, quédate porque vamos a empezar con esto. Bueno, primero que todo vamos a decir las características de este dispositivo. Tenemos un Snapdragon 632 como plataforma móvil, tenemos 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Tenemos la GPU Adreno 506. Así que por el apartado de la potencia nos podemos fijar que es un celular de gama media-baja. O sea, no es baja, no es media, sino que es ahí en medio. Aunque bueno, sí es más como baja, ¿no? Pero bueno, tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas a resolución HD+, y es una pantalla tipo LCD IPS. Tenemos una batería de 5000 mAh y que puede llegar a durar hasta dos días esta batería, pues obviamente no para una persona que se la pasa jugando, sino para un uso más normal y calmado. Por cierto, la batería soporta hasta carga de 15 watts. Y pues tenemos una cámara trasera, sí, solo una, de 12 megapíxeles y una de selfie de 8 megapíxeles. Tenemos cuella dactilar también y tenemos Android 10 en este dispositivo. Bueno, primero vamos a hablar sobre el diseño y es que en realidad el diseño a mí sí me gusta. La pantalla me dejó muy satisfecho ya que siendo 6.2 pulgadas, la resolución HD+, sí me gusta. No es que se ve borroso, que no sé, como hay algunas personas que cuando dicen no, es que ya es más de 6 pulgadas, tiene que ser Full HD, Full HD+, no sé, cosas así. Créanme, la resolución de esta pantalla está muy bien, no hay de qué quejarse. Por cierto, en el apartado del diseño también me parece un celular muy bonito por la parte delantera. Tenemos un notch no tipo gota, sino más como el iPhone más o menos, un notch así grande y pues ahí tenemos ubicado la cámara y el altavoz para las llamadas. Y por la parte de atrás pues tenemos la huella dactilar, que está en un sitio la verdad muy, muy bueno, ya que no está tan abajo, entonces no tocas la cámara accidentalmente, sino que la mayor cantidad de las veces, por no decir siempre, le aciertas a la huella. Y luego pues ahí justo arriba de la huella dactilar tenemos la cámara, pues una cámara de 12 megapíxeles como dije y abajo el flash, y pues es como un círculo ahí. Y ahora hablando sobre el rendimiento, pues tenemos el Snapdragon 632 como lo dije antes, que por lo menos para mí tiene el rendimiento necesario para mi uso actual. Pues si tengo por ejemplo un juego que es el COD Mobile y me corre sin ningún tipo de problemas, tanto multijugador como Battle Royale, entonces no se me traba, va muy bien, claro que se puede calentar un poquito en la mitad del celular en la parte de atrás, pero no es tanto, no es tanto la verdad, no es que algo que se sienta que te quema las manos, no, nada. Lo normal, como cualquier celular. Y pues como dije en Call of Duty Mobile corre muy bien este juego, y pues también corre muy bien el PlayerUnknown's Battleground, o más bien conocido como Pug Mobile. Y si te preguntas si corre el Free Fire, obvio que lo corre si estoy diciendo que corre el Pug y el COD Mobile. Así que obviamente va a correr el Free Fire esto en lo que sea, 4K, 240K, lo que sea. Y pues aprovechando que estamos hablando del rendimiento, como dije anteriormente, esta versión es la de 4GB de RAM, por lo que el intercambio de aplicaciones será muy bueno, de verdad, lo digo en serio. Puedes estar dentro de COD Mobile, y pues tú sales en multitarea, entras a WhatsApp, pues ahí escribes, y no solo dos aplicaciones, pues puedes tener más, puedes tener YouTube abierto, puedes tener la cámara en otra, y como se ve en el video, intercambio entre varias aplicaciones. Sí que es cierto que, por ejemplo, con aplicaciones un poco más pesadas, por así decirlo, como YouTube, pues no es que se reinicien, simplemente se recargan y ya está, pero me deja donde yo estaba. Entonces, como les voy diciendo, puedo tener varias aplicaciones abiertas, muchas, y pues voy intercambiando entre ellas y no se reinician. Claro que alguna se puede reiniciar si es que, digamos, estaba, no sé, una partida intensa en Call of Duty Mobile, y luego pues intercambio a otra aplicación más pesada, YouTube, que se había quedado en un video, y aún así creo que se renauda fácilmente. Y pues bien, ahora hablemos sobre su batería, que por cierto, este es el punto más fuerte del teléfono, ya que no solo teniendo 5000 mAh, que es una excelente cantidad de batería, sino que también Motorola siempre optimiza sus baterías lo mejor posible. Por lo que aquí tenemos un rendimiento espectacular de batería, nos durará todo el día entero sin ningún tipo de problemas, y pues para las personas que no usan tanto el celular, sino que un uso muy básico, les podría llegar a durar hasta dos días. Y pues ahora hablemos sobre las cámaras. A ver, las cámaras sí toman en realidad buenas fotos, en general, tanto en la cámara principal como pues la cámara para selfies. Esto obviamente estando de día, porque ya es muy diferente cuando tomas las fotos en la noche, o con poca luminosidad. Ya la calidad no será la misma, la saturación se cambia un poco, no sé por qué los colores parece que se ponen más fríos, más opacos, no sé. Pero en la noche pues la cámara no es muy buena, como pasa con cualquier dispositivo. En cambio en el día sí se comporta de una manera muy buena, de verdad. Las cámaras sí me gustan, la verdad, bastante. Y pues tenemos varios modos. Tenemos el modo retrato, que es para que se difumine el fondo. Tenemos color directo, que es bueno, para seleccionar un color y que no se vaya cambiando con la luz. Luego tenemos el modo panorámica, que esto pues se agradece, ya que en mi Redmi 8A anteriormente no lo tenía. Y claro que pues con aplicaciones hay este modo, pero mejor que vengan la cámara. Luego también tenemos modos de video, donde tenemos cámara lenta. Y pues claro, la cámara lenta no es la mejor, pero por lo menos se comparte de una manera muy, muy interesante. Y muy bien, hablando sobre todas las características, ahora les digo el precio. El Motorola Moto G7 Power ronda a día de hoy unos 100 dólares aproximadamente usado. El nuevo, ya no sé si se encuentra nuevo, no estoy seguro, no estoy diciendo que no, pero no estoy seguro tampoco de que sea así. Entonces, usado sé que son unos 100 dólares aproximadamente. Ahora bien, les voy a contar la historia de cómo cambié mi Redmi 8A por este Motorola G7 Power. Pues bueno, yo ya había tenido mi Redmi 8A por cinco meses y pues ya estaba pensando en cambiarlo. Yo les había dicho que cuando compré el Redmi 8A pues me había venido con caja, con manuales, con cargador, con forro y pues el teléfono en sí, obviamente. Y bueno, me salió muy bien porque solo me costó 85 dólares. Ahora bien, el teléfono venía nuevo prácticamente, no sé cuántos meses de uso habrá tenido, pero eran muy pocos meses. Creo que solo un mes de uso, le habían dado ese teléfono y ya lo estaban vendiendo. Pues muy bien, ya tenía mi nuevo teléfono ahí y todo chévere, entonces luego de unos meses, como ya dije, pienso cambiarlo. Realmente pensaba cambiarlo primero por un Samsung Galaxy A30 y pues tenía 25 dólares para dar a favor de la persona. Sí conseguí una persona que me lo iba a cambiar, pero luego ya lo vendió porque yo salí de mi casa y luego cuando volví a la tarde ya lo había vendido. El tema es que fui así de celular en celular preguntando por cuál cambiarlo y tal y cual hasta que me encontré con una publicación del Motorola Moto G7 Power. Yo pregunté, me dijeron que sí, que yo daba mi teléfono, mi cargador de 10 watts y 25 dólares a favor de la persona por el Motorola G7 Power. Bueno, al final no resultó, así que le pregunté a otra persona, a varias personas, pero todas las personas me pedían 45 dólares encima con el Redmi 8A por el Motorola G7 Power y no me parecía justo de verdad, creo que estaban exagerando un poco. Y pues así iba de tanto en tanto preguntando hasta que encontré una persona que me lo vendía y me aceptó los 25 dólares el cargador y el teléfono. Entonces listo, en esa tarde pues le dije nos encontramos en tal centro comercial, ahí fuimos, ahí hablamos, nos intercambiamos el teléfono y se acabó. Llega a la casa y todo funciona bien. Y sí, me gusta mi nuevo teléfono, lo malo es que no tiene un altavoz así principal, sino que usa el de para llamadas para pues también el altavoz así normal. Algo que no sé si llega a ser molesto, que no creo, pero bueno. Eso por una parte tenemos un cargador USB tipo C y pues luego la cosa es que cuando llegué a mi casa, bueno, el señor me había dado un cable así USB tipo C, pero un cable larguísimo, en serio. No sé cuánto medía ese cable, siquiera metro y medio o algo así. Y no estoy exagerando porque hay cables que son de 3 metros. Entonces la cosa es, yo ya había entregado mi cargador de 10 watts, ahora nomás en mi casa tenía un cargador de 5. Entonces bueno, conecté eso y demoraba un montón de tiempo en cargar. Y luego cuando salía la aproximación en la pantalla de un tiempo estimado de cuánto se iba a cargar, eran unas 6-7 horas más o menos. 7 horas en cargar un teléfono, Dios mío, eso no suena ni irracional. Entonces claro, entendí. Son 5.000 miliamperios de batería y luego más encima lo bien que optimiza Motorola sus baterías. Al día siguiente, como ya no tenía dinero, pues le pedí prestado a mi padre que me compre un cargador de 18 watts. Compramos el cargador, costó 9 dólares y pues ahora ya carga bien. Ah, eso sí, algo que tienen que tener en cuenta. Yo compré un cargador de 18 watts, pero la batería del Motorola solo acepta hasta 15 watts. Entonces solo carga hasta 15 watts. De todos modos carga muy rápido, ahora carga en 1 hora y 40 minutos y ya está. Bueno, ahora sí, habiéndoles contado mi historia, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal para más contenido como este y bueno, sin nada más que decir, ahora sí me despido. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.